El mediocampista de los Diablos Rojos del Toluca, Rubén Zambuesa, comenzó con el pie izquierdo su periodo vacacional, ya que en versiones sugeridas desde Colombia, el jugador sufrió un robo en Barranquilla junto a su hermano Fabián, quien milita en la liga cafetalera. De acuerdo al relato hecho por Fabián Zambuesa a la estación de radio de Blue de Colombia, este recibió a Zambuesa para trasladarse a su domicinio particular. Sin embargo, cuando estaban arribando a su destino, el menor de los hermanos bajó el vidrio para hablar con un amigo que le había ayudado con el traslado de su familia y en ese momento se produjo el traco a mano armada. El sujeto con arma de fuego se bajó de una moto y los apuntó a los dos. En instantes los despojó de un anillo de oro a Fabián, mientras que al mediocampista de Toluca le quitó un reloj de marca Rolex, cuyo costo asciende a más de 120 mil pesos mexicanos. El otro que se ve en el video hablando conmigo es un amigo al que le había pedido el favor que me trajera las maletas porque no entraban en mi carro. Yo le preguntaba dónde las había dejado para yo bajarlas y buscarlas. Me estaba diciendo que las dejó en el lobby. Cuando llegó este ladrón, relató Fabián Zambuesa en entrevista para Radio Colombia. El único que podía haber hecho algo era el conductor del auto. El guardia del edificio no se percató y no lo vio porque era una zona un poco más atrás de donde uno entra al parqueadero y no hay cámaras ahí. Pero el señor del carro pudo haber hecho algo. Abundó Zambuesa en su testimonio posterior. Es un poquito doloroso porque la gente no se mete, no hace nada. Si yo hubiera estado del otro lado, si están robando a alguien, uno intenta por lo menos, no sé, chocar a la moto. Acotó tras pasar por esta amarga experiencia junto a su hermano Rubén Zambuesa y su familia. Nos tocó a nosotros pasar este mal momento. Triste por la bienvenida que nos dan a nuestra familia. Gracias a Dios nosotros estamos bien y no pasó a mayores. Si bien perdimos algunos objetos de valor, lo más importante es que estemos bien, puntualizó. Rubén Zambuesa se encuentra en su periodo vacacional de invierno y con el Toluca deberá reportar hasta el próximo 3 de diciembre para la pretemporada de cara al torneo clausura 2022. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.